¿Qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente a Taku House En esta ocasión les voy a presentar el unboxing de la nueva expansión de Yu-Gi-Oh! Que tiene por nombre Phantom Rage Una expansión donde vamos a encontrar bastante refuerzo para ciertos decks Sobre todo el Burning, perdón, el PK O Phantom Knights Que es de los más esperados Junto con refuerzo para los decks Dogmatic Algunos nuevos arquetipos como el Mutant Que están bastante bien equilibrados No son tan fuertes como otros que estamos viendo Pero creo que es una muy buena combinación Entre refuerzo y nuevos arquetipos Antes de continuar con el video Les agradecemos por su preferencia Recordándoles que si ya están suscritos al canal Activen la campanilla de notificaciones Y si aún no están suscritos al canal Pues lo pueden hacer, es completamente gratis Y así están pendientes a todos y cada uno de los videos que subimos De igual forma, cada fin de mes vamos a hacer sorteos Ya sea de cartas de Yu-Gi-Oh! Esto sobre todo para el territorio nacional mexicano Y de códigos Google Play Esto ya es para todos los demás países Para que puedan participar Bueno, vamos a comenzar rápidamente con la primera caja Este es el unboxing 1 de 2 En el siguiente video vamos a hacer la segunda caja A ver si tenemos suerte En realidad como todos los que yo conozco Estoy buscando pues el Zeus Que es la carta más buscada Y ojalá iba a salir a la guita La prismática para mi deck Spirit Charmer Se vería genial pero pues La rareza de esa carta es muy alta Y si cuesta bastante que salga Pero no No vamos a perder la fe Vamos a tener mucho Mucha confianza A ver si nos puede salir Aunque sea una Una prismática Que sería súper genial Por aquellos que me han preguntado Por qué no estábamos subiendo tantos videos de unboxing Es porque ahorita Se detuvo un poquito la producción de sobres de Yu-Gi-Oh Porque había unos pequeños problemas en Estados Unidos Europa sigue funcionando de manera normal según sé Pero no nos está viniendo un producto en español Que es el que no venía de Europa Por eso estamos tardando un poquito más en hacer los unboxings Pero bueno Tenemos la primera caja Como siempre Tenemos nuestras micas listas para poder Proteger las cartas más valiosas de la expansión Son 24 sobres Dos en cada lado Vamos a comenzar con el lado derecho Recuerden que cada sobre tiene un costo aproximado Entre 3.5 y 4 dólares Algo así entre 70 y 80 pesos mexicanos Cada sobre trae 9 cartas 8 comunes Y una fobia Entre las fobia puede ser Super, Ultra, Secreta O Star, Right, Rare Bueno, comenzamos rápidamente Mutant que es uno de los arquetipos nuevos Y de lo que yo que están buscando bastante Tenemos otra Mutant Cray Mahama de Fighting Dragon Ray Raptor Hit Eagle Nuestra primer super rara Que es el Ray Raptors Phantom Nightclub Muy muy interesante Mutant Fusion Rookie for Hire Jack in the Hand Y UA Player Manager Es la primera vez que viene refuerzo UA desde hace ya bastantes años No creo que voy a tener injerencia en el meta Pero va a servir para aquellos que seleccionamos decks Virtual World Change Esta es una baraja que me interesa bastante armar Proof In S de Tactical War Este Trapper Dogmaticas Dogmaticas UA Locker Room Nuestra primera ultra rara Que es también parte de la nueva Arquetipo que viene El Tree Brigade Fractal Vean nada más Se ve muy muy bien Javing Panda Penguin Brave Tenemos Perialis La Emperatriz de los Capullos Y Tree Brigade Revolt Vamos a invitar la primera Para que no se nos vaya a lastimar Como ustedes bien saben Por lo regular En cada caja vienen Dos secretas Cuatro ultra raras Y las demás son super raras Muy bien Las Starlight Rare Pues obviamente no son tan comunes De que salgan Cuestan bastante Este es el tercer sobre En el segundo sobre Del lado derecho Salió la ultra rara Vamos a ver si la caja es espejo Tree Brigade Out Infinity Con Hooter Hinesumi Hanabi Proof In S De Tactical Trapper Duel Avatar Fist Armorer Anguio También es un nuevo arquetipo El Duel Avatar Se ve muy interesante Virtual World Kirin Tree Brigade Rugal De Silver Sheller Vamos a ir acomodando las cartas Mutant Clash Y One or Eight Muy bien Hasta ahorita bastante bien De lo que a mi me gustaba La expansión Es el Duel Avatar Que es una Una baraja muy interesante Por el arte Y El Virtual World También me gustó bastante Hinesumi Hanabi Hinesumi Hanabi Ray Raptor Heal Eagle También el Deck Mutant Me trajo bastante Pero no se que tan barato Vaya a estar Recuerda que yo juego Fon No juego tan caro Raiders Unbreakable Mind Este Glutonis Glutonis Retolfin Gritis Mutant Gb 88 Arkana Reading Dual Avatar Fist Yuhi Yuhi Awakening of the Possessed Razzle Ryu Cupid 4 3 Brigade Revolt Y 3 Brigade Stand Off De los 3 Brigade Hay cosas muy interesantes Pero creo que lo más importante Es Ultra y secreto Así que es un poquito caro Armar la baraja Vamos a ver si podemos conseguir algo Mutant Blast Virtual World Shenshi Infinity Conjurer Uwa Libero Skipper Infernoble Knight Captain Oliver The Phantom Knights Out of Stain Grievous Awakening of the Possessed Razzle Ryu Jack in the Hands Además son muy interesantes Porque vienen los dibujos De los Ghost Ricks Y Duel Avatar Return El Duel Avatar No sé que tan bueno voy a estar No sé que tan caro voy a hacer Armarlo A ver si lo podemos armar Duel Avatar Compact Virtual World Shell Jaja Tenemos Guionator Transverse Uwa Libero Spiker Virtual World Nyan Nyan Rookie for Hire The Phantom Knights Of Stainet Grievous Fire Range Monster Virtual World Gate King Kong Muy bien La verdad es que va bastante parejo Nada más llevamos una Ultra Y además son súper raras Espero que en la primera parte De la caja nos hagan una secreta Para ver si tenemos suerte Muy muy bien Tenemos Mutant Expansion Duel Avatar Defeating Evil XYZ Import Que obviamente era secreta En el Indario de los Dragones Mutant GB88 Nuestra segunda Ultra Rara Es otra carta Mutant Muy muy bien Mutant M05 Cupid 4 Me parece que está armándose Todo lo Lo mutando A ver si lo podemos completar Infinity Paranoia Virtual World Gate King King Kong Church Into a Dark World Muy muy bien Continuamos Nos quedan cuatro sobres Del lado derecho Con cuidado Para no dañar las cartas Tenemos Ua Men of the Match El nombre del partido Otro Gagigabyte Backet of Millions Mutant Blast Virtual World Roshi Lau Lau Perialis Magical Broker Javino Panda Y E Infernity Suppression Últimos dos Tres sobres Del lado derecho Vamos a ir un poquito Más rápido Para que este video No tarde demasiado Mutant Cry Maama The Fiery Dragon Ray Raptor Hit Eagle Trip Brigade Oath Virtual World Dragon Long Long Magical Broker Trip Brigade Rare Valley Y Trip Brigade Stand Off Junto con la Mutant Fusion Ya casi terminamos Con la primera parte De la caja La verdad es que Los Tri Brigade De los Mutants Me sirven mucho Blutonies Arcana Reading Raiders Unbreakable Mind Ua Local Room Y nuestra primera Secreta Que también es una De las más buscadas Alpha The Master of Beasts La verdad es que Está excelente esta carta Se ve súper espectacular Tenemos Infinity Paranoia Infinity Wildcat Duel Avatar Return Y Charge Into Other World La verdad es que No es de las que yo esperaba Pero obviamente Es de las más importantes De la expansión Yo sigo buscando Mis Zeus Y obviamente La prismática De la Higuita A ver si tenemos La fortuna Que no te haga una Esas son las que Estoy buscando realmente Infinity Conchurer Zinesun Mihanavi Frufiness Raiders Unbreakable Mind Trip Brigade Kebas Muy muy bien Rookie for Hire Jack in the Hand Ua Player Manager Y Trip Brigade Rugal De Silver Sheller Pero Obviamente Todas las cartas Que no nos vayan a servir Pero que estén En un precio Bastante elevado Nos van a poder servir Para poder Intercambiarlas Por las que necesitamos Es la única ventaja De abrir cajas Que cuando quieres Consigir algo Que está muy caro Pues las puedes utilizar Como moneda de cambio Y así te sale más barato Lo que vas a conseguir Comenzamos con la segunda Parte de la caja La verdad es que Sobre me parece interesante También está muy bonito Para coleccionar Yo no colecciono Los Rebellions Pero Si sale Lo vas a guardar Genador Transverser Mutant Expansion Virtual World Shell Jaja ¿Dónde está en esta? Dual Avatar Compact Prankits Mew Mew Moo Muy bonita Trip Brigade Nerval Penguin Grave Ua Player Manager Y Virtual World Gate Y Virtual World Gate Queen Love Nada mal hasta ahora El unboxing amigos La verdad es que Nos salió una de las cartas Más importantes de la expansión Junto con el Zeus Es de lo mejorcito que hay One Man of the Match The Gigabyte Ven que dos Millions Mutant Blast Nuestra tercera ultra rara Trip Brigade Perigit The Barber Blossom Me parece que esta segunda Es el segundo sobre A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y es el segundo sobre Me parece que es caja espejo Le quito un poquito la emoción Pero la verdad es que Es muy interesante Que las cajas dan en espejo No hay que esperar tanto Pero no nos vamos a desesperarnos Vamos a ir poco a poco Para que No seamos tan desesperados Conjurador de Infinity X10 Import Muy bien Si tienen la oportunidad De comprarse una cajita De cualquier expansión Háganos De seguro les va a salir A lo que les puedan coleccionar Glutonis Mahama Otro Long Long Otro Rugal Jabin Panda Penguin Brave Y otra Pirales Como les digo Si no les sale Lo que están buscando De la expansión Pues todo lo que les salga De precio más o menos elevado Lo pueden utilizar Como moneda de cambio Para conseguir Lo que necesitan Yo sé que no todas las cajas Salen tan bien Como uno esperaba Pero este La verdad es que El tener bastantes cartas Para cambiar Sirve mucho Glutonis Arcana Reading Raiders Unplugged World Mine Ua Locker Room Tuel Avatar Kukoku Otra Pirales Magical Broker Jane Panda E Infinity Suppression Y obviamente La colección de cartas Que van a tener Pues va a ir aumentando Yo conozco muchos amigos Que tienen la oportunidad De ir armando Colecciones completas Y sets de cajas Donde De cada expansión Van coleccionando Una carta Incluso aunque no la compran Cuando muy sale Porque por lo general Es el precio más elevado Pero cuando ven Que la expansión Empieza a bajar de precio Empiezan a conseguirse Una copia De todas las foils Para ir guardando Estas carpetas Y la verdad es que Se ve muy bonito Ray Raptor Heal Eagle Virtual World Change Proof In S Dogmatic Asins Duel Avatar Fit Armored U-Gyo Librigate Revolt Free Range Monsters Infinity Wildcat Infinity Suppression Y como les digo La verdad es que Se ve muy bonito Tienen carpetas Completas De cada expansión Que ha salido A veces las primeras Les cuestan más Pero la verdad es que Si se ve muy interesante Tener todas y cada una De las colecciones Nosotros como tenemos Tienda No podemos coleccionar todo Pero algunas Si me dan ganas De irlas armando Duel Avatar Defeated Evil Otro gigabyte GB88 Bank of Millions Gizmec Makami De Ferocious Fanged Frostress Infinity Paranoia Infinity Wildcat Duel Avatar Return Y Charge Into Other Worlds Me parece que En la cuarta O sea Solo en el número 9 Viene la secreta Ojalá Ubalukurum Hinesumi Hanabi Ray Raptor Heal Eagle Trip Brigade Out Virtual Worldgate Chuche One or Eight Otro Stain Graves Razzle Ryu Y Jack in the Hand Este me gustó mucho Fue el dibujo nada más No creo que tenga utilidad O no creo que denle en cuenta Ninguna utilidad todavía Pero me voy a quedar Unas tres Por colección Nada más Nos quedan cinco sobres Aquí debería una ultra Dogmática Since Mutant Cry Ua Men in the Match Geonator Transverse Oh ahí está Y es justo De las que estaba buscando Armitai The Chaos Phantans 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 Mouse Fury El nuevo refuerzo De los De la Sacred Beast Muy muy bien Jack in the Hand Razzle Ryu Stain Graves Y Charge Into Other Worlds Nada mal hasta ahora Buenas ultras Muy muy buena secreta Nos falta todavía Una secreta más La verdad es que no puedo esperar más Ya va a ser una de las mejores Yo preferiría Lejita Pero que se hace Gagigabyte Mutant Blast Virtual World Shenshi Hihi Infinity Conhuter Prefercing A1 Me parece que es para los Duel Avatar Si para los Duel Avatar Exactamente Duel Outer Return Cupid 4 Infinity Paranoia Virtual World Gate Queen Long Bueno Últimos tres sobres En este Debe ya venir Secreta Vamos a ver Si es cierto Mutant Expansion Virtual World Shell Jaja Duel Avatar Compact Infinity Computer Ah no Conductor of Neptis Ah a veces no lo había visto Para completar Armidec Neptis Mutant Fusion Mutant Clash Virtual World Kirin Lily Y Tree Brigade Nerval Bueno Vamos a ver En que sobresale La secreta Y si es que hay secreta Puede salir otra Agulta también A mi me enojo Ua Lubero Spiker Mutant Expansion Duel Avatar Defeating Evil XYZ Import Y The Phantom Knights On Throne Scale Muy muy buena Secreta Es también De lo más importante De la expansión Y yo sé que la están Buscando bastante Así que me puede salir Para conseguir mi Zeus Charge of Charge into World Magical Broker Triple Gate Nerval Y Triple Gate Stand Off La verdad es que no me Puedo quejar Vinieron dos cartas Secretas muy buscadas De lo Ultra Lo Triple Gate Está genial Ahí está Muy muy bien Tenemos ya Nuestra segunda secreta Y vamos con el último Sobre la caja Esperamos tener la fortuna Que nos salga Algo más de los De el Avatar O incluso de los Mutants Para ir ya armando El deck XYZ Import Otro Glutonis Mahama Red Raptor Hill Eagle Virtual World City También Muy muy buena Super Nos va a ser Lo más caro Estoy buscando De las cartas Que más coleccionamos Sobre todo Los Mutants Para poder armar El deck Y los del Avatar También Junto con los Virtual World Pero estas dos Me van a servir Bastante Para ver si puedo Conseguir Pues mis Zeus Nos falta todavía Un unboxing Que va a estar Al rato ya Unas cuantas horas Más O chance Mañana Depende De que tanto Se suba Tarde subiendo El video Pero A ver si tenemos Igual o mejor Fortuna Que la verdad es que Nos fue muy bien Porque conseguimos Cartas que realmente Necesitábamos Para armar los decks Y sobre todo Pues nos salieron Cartas que podemos Cambiar Para conseguir Las que estábamos Buscando Vamos a hacer Una pequeña Recopilación Obviamente Las dos secretas Fueron el Alpha Y el Phantom Knights Nos salió La Ultra De los Armitil Dos Tribbrigades Y una Mewton Muy muy bien Hasta ahora Esperemos que este video Les haya gustado Y que nos lo hagan saber Aquí en la caja de comentarios Estamos abiertos Todas sus sugerencias Recuerden que siempre Nos interesa saber Sus opiniones Sus consejos Y sus dudas Porque de esa manera Crecemos Y tenemos Pues mejor contenido Para todos Gracias por vernos Gracias por seguirnos Nos vemos a la próxima Chao Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos